Hay un alto grado de probabilidad de enfermar a una persona por medio de la magia infernal, combinando un hechizo para enfermar y un conjuro al diablo para potenciar y hacerlo más efectivo. Este hechizo ya lo había probado y subido antes a mi canal, esta vez quiero combinarlo con un conjuro al diablo para potenciar el hechizo junto con las enfermedades que podría causar. Vas a necesitar los siguientes materiales. Un altar al diablo. Dos velas negras. Ajos. Vinagre. Sal de cocina. Un frasco. Y el nombre de la persona escrito en un pedazo de papel. Cuando ya tengas estos materiales, comienza encendiendo las dos velas negras. Toma los ajos e introdúcelos en el frasco junto con el nombre de la persona. Echa el vinagre mientras recitas el siguiente conjuro. Vos, Adonai, Lux, Tenebrol, Pelial. Rápidamente introduce la sal dentro del frasco. Seguidamente cierra bien el frasco. Recuerda que todo esto debes hacerlo frente a tu altar al diablo. Ya para finalizar debes recitar el siguiente conjuro con firmeza y mucha fe. Rey de los infiernos. Poderoso señor a quien el mundo rinde culto en secreto. Tú que dominas desde los antros tenebrosos de infierno hasta la superficie de la tierra y sobre las aguas del mar. Espíritu infernal que todo lo puede, yo te adoro, te invoco, te pido y exijo que estés dispuesto a destruir a nombre de la persona. Quema su corazón así como lo hace con el mío y que sean las enfermedades más aterradoras las que caigan en el cuerpo de, nombre de la persona, así sea. Vos, Adonai, Lux, Tenebrol, Pelial. Ya lo último que debes hacer, es dejar el frasco muy lejos en una bolsa negra y no mirar atrás cuando lo dejes. Puedes dejar el frasco en la puerta de donde vive tu víctima para apresurar los resultados. Puedes dejar el frasco muy lejos.